Hola nanitos y bienvenidos al canal para aquellos que sea la primera vez que nos ven recuerden suscribirse al canal para hacer más grande esta comunidad el día de hoy vamos a trabajar con un tema que me han pedido un chorro yo los quiero mucho nanitos porque me lo pidieron y yo sé que les gustó y se ve porque te han tenido una respuesta increíble los vídeos y es gracias a ustedes que me están viendo ahorita y es Pau Patron, sí Pau Patron la verdad ya tenemos los sombreros de Chase que fue el primero está Rubble, está Sky y el día de hoy vamos a hacer a Zuma espero que les guste mucho el vídeo y de verdad nanitos que siempre pongo atención a las cosas que me dicen pero recuerden que el maratón Lupe Reyes se nos atravesó y teníamos que darle la importancia a la temporada de navidad y a los días de Reyes Magos entonces prometo, prometo que voy a seguir la saga hasta acabar todos inclusive a los personajes nuevos que salieron los voy a también tratar de hacer manualidades con ellos porque yo sé que les encanta Pau Patron y lo voy a hacer en mi canal por lo cual recuerden estar conectadísimos conmigo y darle click a la campanita para que puedan ver todas las actualizaciones que hago en el canal recuerden que cada martes subo vídeo y este año mi propósito es mantenerlos informados de qué va a ser el contenido del vídeo del martes entonces estoy alimentando mis redes sociales como Instagram o el Twitter para que ustedes vean qué es lo que estoy haciendo el fin de semana en relación al vídeo que van a ver el martes entonces les doy un agradecimiento de verdad se presentaron increíbles conmigo fantasías Miguel y creatividad promocional de Monterrey son las dos partes que fui para crear este vídeo de Zuma entonces ya saben a dónde voy a conseguir el material y dónde imprimo y bueno nanitos quédense conmigo para hacer este sombrero de Zuma recuerden que voy a dejar el patrón para que lo puedan descargar en mis redes sociales y está el link en la descripción de este vídeo y bueno nanitos esto es lo que vamos a necesitar para hacer el sombrero de Zuma este es el patrón ya lo dejé listo en un link en la descripción del vídeo para que lo puedan descargar de mis redes sociales y no tengan problemas con esto este le dicen cordón decorativo pero este también lo pueden hallar como elástico redondo es para la parte de atrás para poder atar el sombrero van a utilizar también foamis de colores que son estos cartoncillo negro van a utilizar tijeras exacto pegamento para silicón y algunos plumones indelebles como quiera les voy a dejar la lista en la descripción del vídeo detallada vamos a comenzar y bueno nanitos ya saben que esta impresión las hago generalmente en papel cuché en este caso o lo pueden hacer en opalinas que son un poquito más gruesas de lo normal que el papel para que no tengan problemas al momento de estar pasando el patrón y que lo puedan pasar hay también otras técnicas que ya he visto en internet que la gente los imprime en papel y luego los retrasa sobre el papel lo pueden hacer también si no quieren recortar y recuerden que este las impresiones blanco y negro andan alrededor de 7 u 8 pesos en tamaño tabloide dependiendo de donde sea su localidad recuerden que vamos a utilizar nuestro exacto para recortar las piezas de manera burda y rápida a grosso modo para separar las piezas así vamos a ir cortando cada una de las piezas hasta que terminemos de cortar todas las piezas ahora que ya tenemos todas las piezas pasadas lo que vamos a hacer es reservar las piezas vamos a separar las piezas más pequeñas en un recipiente como se pueden dar cuenta y después de separarlas vamos a poner en otro recipiente las otras piezas que no vamos a utilizar por el momento aquí hay nuestro foamy naranja si se dan cuenta el foamy es mega grande entonces va a ser muy fácil trazar estas piezas muy bien ahora lo que puedo hacer es pegar este a la orilla porque este si se dan cuenta aquí está la parte plana y ahora con ayuda en este caso yo tengo esta aguja que es para los libros para emicar libros ya les había comentado que pueden utilizar una aguja normal para coser vamos a marcar todas las partes que iban naranjas y ahora y estas piezas que ya están listas las vamos a reservar por este lado y ahora vamos a trabajar para marcar la parte de los hoyos del casco que son estos los vamos a hacer con este papel naranja que tengo aquí los hoyitos del casco recuerden que de estos van a ser dos de cada uno y son de color naranja aquí tengo un lápiz aquí si me puedo ayudar de mi lápiz para marcar no hay ningún problema ahí está ahora si ya tenemos dos de cada uno dos de este dos de este es mediano y son de tres diferentes tamaños así que no creo que se vayan a confundir tan fácilmente vamos a hacer las dos piezas cafés que son también muy grandes y muy fáciles de hacer porque son las piezas más grandes de este aquí en este caso si son un poquito distintas entonces yo sí les recomiendo que hagan cada una si las quieren iguales no hay ningún problema simplemente hagan una así y luego voltean la otra de esta manera y ya tienen las dos orejas distintas por estar espejeadas y que no se vayan a ver las dos iguales muy bien ahora con la ayuda de nuestro de nuestra aguja vamos a pasar listo ya tenemos aquí las dos piezas de las orejas de suma ahora vamos a hacer el escudo de Paw Patrol y para eso necesitamos este que es el de color plateado para la más pequeña que es la que vamos a poner en la parte de arriba y color gris para la parte de abajo y el transfer que esté la orilla hacia adentro para que no tengan problemas al recortar y ya tenemos aquí el otro escudo muy bien ya están los cuatro listos poner primero su patita en este caso listo ya está ahora sí ya tenemos todas las piezas que necesitamos para hacer el sombrero de suma si se fijan este lo he impreso digo lo he pasado dos veces estas piezas aquí están para el sombrero estas son las piezas más chicas de cartón y estas son las piezas de foamy ya tenemos estos dos pedacitos la placa la parte en medio las orejas y la otra parte de la placa ya tenemos todo lo que necesitamos para empezar a pegar ahora vamos a aplicar una capa delgada de pegamento y poner lo que viene siendo la división del gordito al final ahora vamos a levantar un poco lo que ya habíamos pegado para introducir esta pequeña capa que es la parte frontal del sombrero de suma una vez que está así le vamos a aplicar el silicón en la parte de arriba y vamos a generar presión para pegar una vez que ya está listo lo que vamos a hacer es pegar la placa vamos a pegar la placa más pequeña en la parte de arriba con un poco de silicón tengan cuidado con las hebras del silicón una vez que ya está pegada lo que vamos a hacer es pegar la huella que va en la parte de arriba con un poco de silicón también lo vamos a aplicar a las partes que es la parte de abajo de la pata y luego vamos a aplicar silicón en cada uno de los deditos recuerden que pusimos números a los deditos para que sea más fácil poder hacerlos o si no simplemente pongan la pieza más grande en el centro y las otras dos en las orillas y ayudémonos de alguna herramienta para que queden centradas nuestras patitas porque recuerden que con el silicón es muy fácil que se les pegue a las manos ahora vamos a medir nuestro listón recuerden que el listón lo que hacemos para medir es tomar de referencia la cabeza que vamos a usar y agregar 5 centímetros más para los nudos en este caso yo agregué 40 centímetros y 5 más para los nudos ahora una vez que ya terminamos decidimos que las sombras cafés fueran también de papel café porque al hacerlas con solamente lo que viene siendo el el charpi de color café se veía de grosso modo y no se veía muy bien en el sombrero entonces decidimos hacer las sombras también de papel ahora estoy pegando las sombras si se dan cuenta las dos más pequeñas las estamos haciendo con un espacio como de 3 milímetros a los lados para que quede color naranja si se fijan parece que están empalmadas así van a dejar que se sequen y vamos a hacer lo mismo con las medianas vamos a dejar un espacio de 3 milímetros para que se note el color naranja una vez que ya tienes pegadas esas 4 piezas lo que vas a hacer es que la otra pieza que es la más grande vas a pegar por la parte de atrás como vamos a ver ahorita la sombra que quiere decir que es una sombra muy delgadita a comparación de las otras 4 piezas donde la sombra era mucho más grande y es para que se pueda notar tridimensionalidad en nuestro sombrero ahora ya nada más nos falta otra pieza más y listo ya tenemos todas las piezas listas ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a pegar las orejas de suma al sombrero si se dan cuenta es fácil de pegar las orejas simplemente necesitamos un poco de silicón y una vez que ya tenemos el silicón vamos a proceder a pegar en este caso mi silicón se estaba tardando mucho en abrir pero listo ya tenemos listo ese poco silicón que pusimos y vamos a hacer lo mismo en la otra oreja vamos a aplicar el silicón y lo vamos a poner en la parte de un lado del sombrero y recuerden no pegar hasta abajo para poder introducir después el listón una vez que ya están pegadas lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a pegar la placa de Paw Patrol con un poco de pegamento la centramos en la parte de en medio y listo una vez que ya tienes pegada la placa y las orejas lo que vas a hacer es que la otra viserita que hicimos o vista de color naranja vas a calcular la mitad y la vas a recortar como lo ves en este caso esas van a ser las dos tiras que van a salir de un lado de las orejas y del sombrero si se dan cuenta se ve solamente un poco después de la oreja y la alineamos para que quede así del otro lado es igual del otro lado pegamos también esa pequeña vista y que quede salido para que se noten las dos vistas yo estoy teniendo ahorita problemas con el silicón porque en mi localidad está lloviendo cuando llueve el pegar o pintar es complicado y en este caso yo también estoy sufriendo por la lluvia y la humedad que hay en casa porque el pegamento tarda muchísimo en secar ahora como les decía vamos a recortar toda la parte blanca que nos quedan de esos para que las vistas queden adecuadas y no se vea como dos tres pedazos de cartón pegados y que si parezca como la vista del sombrero una vez que ya tengo las cuatro vistas recortadas voy a tratar de que todas queden iguales y ahora las voy a colocar una vez que ya está así lo que voy a hacer es pegar las vistas simplemente las he posicionado las vistas tridimensionales del sombrero pero como les digo sigo teniendo ese problema de que no seca el pegamento pero bueno una vez que ya está así voy a empezar a pegar los hoyitos que tiene el sombrero de suma uno por uno y listo ahora voy a hacer un orificio el cual va a traspasar en la esquina hay que dejar espacio suficiente para que no se vaya a romper el foamy con ayuda de nuestras pinzas vamos a pasarlas por el orificio que acabamos de hacer y una vez que ya hayan pasado lo que viene siendo nuestro elástico redondo van a poder hacer un doble nudo y recuerden tensar el doble nudo para que nuestro elástico funcione a la perfección y realmente eso es todo lo que tienen que hacer para poder atar la máscara y bueno eranitos espero que les haya gustado mucho esta máscara de suma la verdad es que a mi me encantó como quedó se ve muy bonita es muy fácil de hacer si se dan cuenta y no se les va a caer para nada a sus niños porque la van a tener atada a su cabeza recuerden de medir la cabeza antes de ponerlos o tomar a alguien de referencia que sea más o menos de la edad para que puedan ustedes ajustar el elástico redondo que tenemos aquí para nuestra gorrita de suma de Pau Patrol y bueno ranitos esto ha sido todo en este martesitos con nana espero que les gustara mucho este sombrero de suma la verdad es que nos divertimos un montón haciendo este video los quiero mucho ranitos no olviden suscribirse al canal y nos vemos la próxima semana hasta la próxima a a a a